Como si una vez más se cambia el rumbo Si lo hiciste una vez sola vos no hagámoslo juntos Que no estoy para seguir con lo malo de este mundo Quiero disfrutar con vos cada segundo Y si te pido que me esperes nena vos vas a esperar Y si te digo que me gusta la manera en que me hablas Cuando no estás solo pienso en tu mirar Nena cuando no estás no estás Quiero disfrutar de todos esos momentos Esos lindos que ahora están en mis recuerdos Todas esas noches que me llevo hasta el infierno Todas las mañanas que lo conté en mi cuaderno Quiero verte bien yo y extraño tu calor O esos besos que me dabas tan llenos de amor Lo único que quiero es dedicarte a esta canción Y decirte que Como si una vez más se cambia el rumbo Si lo hiciste una vez sola vos no hagámoslo juntos Que no estoy para seguir con lo malo de este mundo Quiero disfrutar con vos cada segundo Y si te pido que me esperes nena vos vas a esperar Y si te digo que me gusta la manera en que me hablas Cuando no estás solo pienso en tu mirar nena Cuando no estás no estás Y si te pido que me enamoré No estás no estás No estás no estás No estás no estás Y si te pido que me enamoré Gracias.